Compartimos imágenes de la actuación de Imperio Vallano, edición 2017. Con una puesta en escena muy colorida y variada, la última campeona en el rubro de agrupaciones musicales, Imperio Vallano, irrumpa en la edición 2017, haciendo una recorrida por los carnavales del mundo. Los diseños de Guillermo Lescano, coordinados por Silvana Castagnetti, cobran vida en cada uno de los integrantes de la agrupación musical y transportan a los espectadores a cuatro estilos de carnaval que se distinguen por sus atuendos y coreografías muy peculiares. Aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca. La tradicional murga porteña, cuyo ritmo y color gana las calles de Buenos Aires. La Diablada es una expresión típica del carnaval de Oruno, considerado obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. El mar de Igrás, que se conoce como se conoce al carnaval de Nueva Orleans en el país del norte, se concreta el día antes del miércoles de ceniza y es la oportunidad para disfrutar de los placeres culinarios y carnales previos al inicio de la cuaresma. La Escuela de Zamba o Batería es la representación del magnífico carnaval de Máscaras de Venecia, el más importante de toda Europa, en el que durante 17 días las calles y canales de esa magnífica ciudad se convierten en el escenario de desfiles, espectáculos, óperas, conciertos y bailes. Canta un nuevo canto, cansa y alegría a vivir, es el nuevo toque que pasaba por aquí. Imperio Baiano, son mi corazón, Imperio Baiano, venenas de emoción, Imperio Baiano, son mi corazón.